Se hace la marcha y el acto del 24 de marzo, el domingo, a las 5 de la tarde desde Plaza de Soldados. Se marcha a la Plaza 25 de Mayo, donde se hace el acto, convocado por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, con un conjunto de organizaciones, derechos humanos, sindicales, estudiantiles, sociales. Y seguimos el lineamiento de los organismos de derechos humanos nacionales, o sea, de las madres, las abuelas, la Liga, la APDH, todas que convocan con una misma consigna, que es luchemos por los sueños de los 30.000 desaparecidos con unidad y memoria. Y como reclamo central está lo que hoy es un tema más grave, que es por la libertad de los presos políticos. Después, por supuesto, hay un conjunto de consignas que siempre nosotros estamos reclamando de forma permanente, que es ni un genocida en libertad, ni un nieto apropiado sin restitución de identidad, no a la represión, que es también uno de los temas más graves actualmente. Nosotros habíamos tenido muchos años de avance, de políticas de Estado. La lucha de los organismos es permanente, pero hubo muchos años de avance y en estos últimos tres años hubo retrocesos bastante importantes. Y sobre todo la pérdida del Estado de Derecho, ¿no? Tengamos en cuenta que el Procurador General de la Nación lo tiene que elegir el Senado y sin embargo está elegido por un decreto. O sea, y no hubo forma de que lo trate el Senado el tema. Y así como eso, también hubo jueces de la Suprema Corte que fueron designados por decreto, después los convalidó el Senado, pero habían entrado por la ventana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!